El director general de Coinbase, Brian Armstrong, se refirió indirectamente a los tuits de CZ como FUD. Coinbase fue tendencia en Twitter el 22 de noviembre después de que el CEO de Binance, Champen Sao, conocido también como CZ, enviara un tuit que parecía cuestionar las tenencias de Bitcoin de Coinbase. En el tuit, ya borrado, CZ hacía referencia a un artículo de Yahoo Finance que afirmaba que Coinbase Custody tiene 635.000 BTC en nombre de GrassCal. CZ añadió, hace cuatro meses, Coinbase, supongo que el exchange, tiene menos de 600.000, con un enlace a un artículo de hace cuatro meses de Bitcoinist. El CEO de Binance aclaró que simplemente estaba citando informes de noticias y no haciendo ninguna afirmación propia. Sin embargo, su tuit no fue bien recibido por la comunidad de criptomonedas. Poco después, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, respondió indirectamente a CZ en una serie de tuits, afirmando, Si ves FUD por ahí, recuerda, nuestras finanzas son públicas, somos una empresa pública, con un enlace a la carta de accionistas del tercer trimestre de Coinbase. Aclaró que su compañía posee 2 millones de BTC. USD 39.900 millones de valor a partir del 30 de septiembre, ver nuestro 10Q. CZ borró su tuit poco después, indicando, Brian Armstrong acaba de decirme que las cifras de los artículos están equivocadas. Borrado el tuit anterior. Trabajemos juntos para mejorar la transparencia en la industria. Dados los recientes acontecimientos del mercado, y el papel percibido de Binance en instigarlos, algunos han llamado a CZ por las insinuaciones. Para recapitular, la crisis de liquidación de FTX, que llevó a una espiral general en el mercado durante las últimas dos semanas, se cree que muchos fueron inicialmente provocados por el CEO de Binance después de que sus tuits causaron pánico y una corrida bancaria en FTX. Will Clemente, cofundador de la empresa de investigación de activos digitales Reflexivity Research, compartió en Twitter. Ese último tuit que CZ hizo sobre las tenencias de Bitcoin de Coinbase y que acaba de borrar no fue una buena imagen. Entiendo el argumento de que está tratando de proteger la industria, pero CZ es más que inteligente para saber que las carteras de exchange y de custodia están separadas. ¿Está CZ insinuando que la custodia de Coinbase no mantiene 1 a 1 BTC en nombre de Graskal Trust? Ver su último tuit. Esta es una preocupación que nunca había tenido hasta ahora. Esta es una pregunta muy seria. ¿Acusación implícita? Para preguntar. El analista, Trader e Inversor arroba 360 guión bajo Trader compartió, CZ acaba de demostrar hoy que lo único que le importa es su imperio. No está para ver por la industria, borró el tuit. Pero ahora, como ya me lo esperaba, se ha expuesto como un villano. El Trader e Inversor, Bob Locas, reclamó a CZ su falta de diligencia antes de tuitear. Compartió, CZ, trabajemos juntos para mejorar la transparencia en la industria. También CZ, déjame tuitear a millones algunos FUD al azar en medio de un mercado bajista importante evento de, liquidez antes de tal vez solo llegar a confirmar. El 18 de noviembre, el proveedor de productos de inversión en criptomonedas Grascal Investments compartió que todos los activos digitales que subyacen a los productos de activos digitales de Grascal están almacenados bajo la custodia de, Coinbase Custody Trust Company, LLC. Aunque la compañía se ha negado a proporcionar pruebas de reservas en la cadena o direcciones de billetera para mostrar los activos subyacentes, citando, preocupaciones de seguridad. En el momento de la publicación, el token dollar coin de Coinbase había experimentado un aumento de 5.3% en el precio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!